Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es nuestro sexto programa sobre el curso de corrección de color en DaVinci Resolve. Así que vamos a tocar hoy los temas que teníamos pendientes de hace un par de semanas y vamos a hablar acerca de todos los nodos y todo esto. Sin embargo, antes de eso, quiero platicarles que ya tenemos la versión del curso oficial avanzado en corrección de color de DaVinci Resolve. Este es un curso oficial de Blackmagic. Es un curso que tiene certificación. Se puede hacer un examen y certificarse en el uso de la aplicación como un usuario avanzado de corrección de color en DaVinci Resolve y obtener un certificado con validez oficial emitido directamente por Blackmagic. ¿Qué vemos en este curso? Básicamente, es un curso en el que vemos todo el flujo completo de producción. Vemos desde la introducción a la interfase de color de DaVinci Resolve, vemos el uso de los scopes, luego vemos la parte de cómo hacer una corrección de color primaria, cómo hacer el balance de los clips, cómo abrir un archivo de Resolve, cómo configurar todo el respaldo de los archivos, cómo entender el flujo de trabajo completo para la corrección de color, cómo establecer rango tonal y contraste, el balance de color, y entender los controles primarios y los controles LOG. Luego vemos la parte de crear continuidad del color, cómo establecer una estrategia para igualar clips, independientemente de que sean de la misma cámara o de cámaras distintas, cómo organizar los archivos utilizando banderas y filtros, cómo aplicar el Shot Match, una herramienta que tiene para igualar color Resolve, cómo comparar e igualar los clips de forma manual, etc. Luego vemos la parte de cómo corregir y mejorar las áreas aisladas, es lo que es una corrección secundaria, cómo controlar y dirigir la vista del espectador, cómo añadir nitidez a elementos en particular, cómo hacer traqueo de objetos que no estén siempre visibles, me refiero a lo mejor que la imagen de repente aparece una persona y pasa la mano enfrente o lo que sea, cómo corregir cielos sobreexpuestos, cómo modificar colores de acuerdo a un target, cómo mejorar los tonos de piel utilizando una herramienta que se llama Face Refinement, cómo hacer ajuste manual de los tonos de piel, etc. Luego entramos a la parte de administrarnos y correcciones y hablamos acerca del conformado. El conformado es una de las tareas principales que se hace como colorista y aquí lo que se hace es importar una secuencia XML, cómo sincronizar una referencia offline, cómo resolver todos los problemas que pueden venir cuando se sincroniza una secuencia XML, cómo conformar una línea de tiempo, cómo asociar media de alta calidad cuando estamos haciendo un flujo de trabajo offline, online, cómo maximizar el rango dinámico de las imágenes, etc. La quinta clase es dominando el flujo de trabajo con nodos y aquí empezamos a hablar acerca de toda la operación de los nodos, cómo trabajar los nodos, qué es lo que hacen, entender la importancia del orden de los nodos, cómo crear flujos de proceso con el nodo Parallel Mixer, cómo visualizar los Mixer Nodes, cómo crear efectos con el Layer Mixer, etc. Luego hablamos acerca de la administración de correcciones en clips y líneas de tiempo, la copia de correcciones de clips y steels, cómo trabajar con versiones locales, cómo utilizar nodos compartidos, cómo guardar las correcciones para otros proyectos, copiar correcciones de líneas de tiempo utilizando una herramienta que se llama Color Trace, cómo copiar correcciones utilizando el álbum de líneas de tiempo, en fin. Luego optimizamos todo el flujo de trabajo de corrección y vamos a hablar acerca del uso de grupos, cómo preparar la media utilizando la detección automática de cortes, cómo crear un grupo, cómo aplicar correcciones base a nivel de grupo de pre-clips, cómo realizar ajustes específicos a nivel de clips, la creación de un look determinado utilizando el nivel de grupo de post-clips, cómo aplicar correcciones y efectos a nivel de línea de tiempo, etc. Luego vemos cómo ajustar todas las propiedades de la imagen, cómo entender la resolución de la línea de tiempo, los distintos modos de escala, utilizar los keyframes para hacer animación, tanto de efectos como de parámetros de color, etc. cómo utilizar todos los esquemas y las herramientas que tenemos para reducción de ruido, cómo optimizar el rendimiento del equipo utilizando las distintas opciones que tenemos de caché. Luego vemos cómo configurar y optimizar el uso de proyectos con media en RAW, cómo configurar los parámetros de RAW a nivel proyectos, cómo configurarlos a nivel de clip, cómo actualizar la información de RAW a través de los archivos sidecar, y cómo configurar un caché de render. Y por último, la parte de entrega de los proyectos, cómo utilizar el Lightbox para revisar la línea de tiempo antes de la entrega, cómo entender el flujo de trabajo de render y sus ajustes, cómo crear ajustes de render personalizados, cómo configurar una línea de tiempo para cine digital, cómo hacer un rendereo de un DSP, un Digital Cinema Package para proyección de cine digital, el uso de flujo de trabajo comercial, cuando hay que exportar distintas versiones, así como también los ajustes avanzados de exportación. Y como contenido adicional tenemos el uso del panel de color, cómo configurar un panel de color dentro de Aventure Resolve, el uso y la operación del panel de color, en este caso el mini panel de Blackmagic Design, tips sobre la calibración de monitores, y software adicional recomendado. Y terminamos con la conclusión del curso, y hablaremos acerca del examen de certificación. El examen de certificación es un examen que nos da Blackmagic, de hecho pueden ustedes optar por tomarlo inmediatamente después del curso, o esperarse unos días a sentirse más seguros, más tranquilos, y presentan el examen. El examen es un examen de 50 preguntas, tienen 60 minutos para contestarla, y hay un porcentaje mínimo de aprobación de 85%. Una vez que ustedes presentan el examen y lo aprueban, Blackmagic emite una constancia, acreditándolos a ustedes como usuarios avanzados de DaVinci Resolve. Entonces, básicamente este es el curso. Obviamente es algo muchísimo más extenso de cualquier cosa que hemos visto aquí. Son un poco más de 13 horas de material. Y la forma en la que vamos a hacer el curso es un modo híbrido. ¿A qué me refiero con modo híbrido? Es un modo en el cual ustedes van a tener acceso a todas las clases, van a poderlas ver a la hora que ustedes gusten, cuando ustedes gusten, y vamos a tener sesiones en vivo para resolver dudas. Entonces, ustedes van a poder ir avanzando en el curso conforme ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, y participar en un número determinado de sesiones en vivo para resolver sus dudas. Entonces, más o menos así es como va a funcionar. El curso incluye, obviamente, el acceso a todos los materiales, el acceso a la plataforma, la descarga de los materiales, la descarga de la guía de corrección de color de Blackmagic, el acceso al examen de certificación, y el acceso a estas sesiones en vivo para la solución y la respuesta de dudas. Si les interesa, pueden ver más acerca del curso aquí en www.cinedigital.tv diagonal corrección de color avanzado. Y aquí se pueden inscribir. Aquí aparece el botón. Ustedes se inscriben y el precio es el mismo del curso de certificación, aproximadamente 184 dólares. Y el acceso al curso es a partir del día 20 de mayo. A partir de la próxima semana, van a poder tener acceso sin ningún problema a el material del curso. Y yo creo que la primera sesión en vivo la haremos el sábado de la siguiente semana. Para la gente que estaba interesada, esta va a ser la nueva forma en la que vamos a estar haciendo los cursos. El curso de certificación oficial, porque sigue habiendo mucho interés en el curso de certificación oficial, yo creo que lo vamos a hacer en el mismo modo híbrido. Vamos a liberar el acceso a todas las clases grabadas y vamos a tener sesiones en vivo para la resolución de dudas. Entonces yo creo que también lo vamos a liberar así en unos días y les estará llegando la información vía nuestras redes sociales y va a estar también en la página. Y bueno, vamos directo a Resolve y vamos a empezar a hablar de los temas que teníamos pendientes. Ya habíamos hablado acerca de los tipos de nodos la vez pasada. Vamos a dar aquí un repaso muy rápido. El flujo de nodos de corrección de color básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí este punto verde, es una entrada RGB y aquí tenemos otra salida RGB. Entonces entra la imagen RGB al nodo, en el nodo se hace algún tipo de proceso y sale al nodo RGB. Estos puntitos azules son para la entrada y salida de máscaras, de canales alfa, etc. Entonces el primer tipo de nodo, de los nodos más comunes que nosotros manejamos es el nodo serial. El atajo para crearlo es Alt S o puedo dar clic con el botón derecho y decirle Add Node y le puedo decir Add Serial. Entonces aquí tengo la opción de agregar el nodo serial. Yo presiono y creo un nodo nuevo. En este nodo yo puedo utilizar cualquiera de las herramientas que tenemos aquí y puedo utilizar calificadores, utilizar ventanas, etc. Entonces vamos a hacer aquí algo rápido. Seleccionamos aquí una ventana. Vamos a seleccionar aquí la parte de la salsa de la pizza. Y vamos a afectarla. Vamos a meterle aquí, me vengo a mis ruedas primarias y vamos a meterle aquí saturación. Ok. Entonces estoy saturando en forma aislada. Para ver qué es lo que estoy afectando, presiono el botón de Highlight, esta como varita que tenemos arriba, y me muestra el área que yo estoy afectando. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero afectar exactamente lo opuesto, el resto de la imagen? En este caso, la parte del fondo, etc. Yo puedo crear otro tipo de nodo que se llama Outside Node. Para crearlo le doy clic con el botón derecho y le digo Add Node y Add Outside o utilizo el atajo de teclado Alt O. Y básicamente lo que hace el nodo Outside es que nos invierte la selección del nodo previo. ¿A qué me refiero? Seleccionamos aquí nuestro nodo y vemos, y en este caso vemos cómo me afecta exactamente el lado contrario. Lo contrario de lo que yo tenía seleccionado. Entonces, aquí yo selecciono y vamos a bajarle la gama. Vamos a oscurecer un poquito la imagen para tener un poco más de contraste. Y entonces, en este nodo yo le estoy dando mucho color a la salsa y en este estoy oscureciendo el fondo. ¿Ok? Quito el highlight y aquí podemos ver el resultado. Entonces, estos son mis dos tipos de nodo normal. Hay uno adicional que se llama Add Serial Before, que básicamente es el mismo tipo de nodo serial, pero con esta función creamos un nodo serial antes del nodo. Ahora, hay otros dos tipos de nodos, si le damos clic aquí en Add Node, tenemos dos tipos de nodos. Uno el nodo paralelo y otro el Layer Node. Estos generalmente generan confusión y la forma fácil de explicar cómo funcionan es creando una secuencia nueva. Entonces, nos venimos aquí a Edit, al Edit Page, voy a crear una nueva línea de tiempo. Vamos a ponerle aquí Mixer Node. Y aquí en mis generadores voy a generar un sólido. Vamos a poner aquí un sólido de color blanco. Para que este clip sólido me lo detecte Resolve como debe de ser, como si fuera un clip de video, tengo que convertirlo a un clip compuesto, un Compound Clip. Entonces, aquí vamos a ponerle Mixer. Yo ya tengo aquí mi fondo blanco. Entonces, me vengo aquí a Color y lo que vamos a hacer es, tengo aquí mi nodo base, vamos a ponerle aquí como Node Label Fondo. Vamos a crear un nodo serial nuevo. Y aquí vamos a empezar a crear. Vamos a empezar con nodos paralelos. Entonces, yo selecciono el atajo de teclado Alt-P y con Alt-P yo creo un nodo paralelo. Entonces, presiono Alt-P y vemos como creo un nodo paralelo. Y vamos a crear uno más. Entonces, tenemos aquí tres nodos paralelos. Y vemos que se crea un tercer nodo, que es un nodo que se llama Parallel Mixer. Básicamente, lo que este nodo hace es que nos combina el contenido de estos tres nodos. Ahora, ¿cómo funcionan estos nodos? Vamos a ponerle aquí el nombre. Vamos a ponerle red. Vamos a ponerle aquí green. Y vamos a ponerle blue. ¿Ok? Entonces, me vengo aquí y en la misma pestaña de ventanas voy a generar una nueva ventana. Vamos a poner aquí Power Window. Vamos a quitarle la suavidad. Y nos venimos a nuestras barras y vamos a seleccionar aquí el color. Entonces, vamos a hacer esta primera ventana un círculo rojo. ¿Ok? Más o menos por ahí. Selecciono, hacemos esto un poquito más chiquito. Aquí en el verde vamos a hacer lo mismo. Creamos una ventana, quitamos la suavidad. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Y esta vamos a hacerla verde. Y en esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear otra y vamos a crear una azul. ¿Ok? Los tomo aquí. Y vamos a crear un color azul. Ahora. Si se dan cuenta, vean qué es lo que está pasando. El nodo paralelo básicamente me está combinando exactamente en la misma proporción. Vamos a quitar aquí esto. Me está combinando exactamente en la misma proporción los canales. Entonces, me combina el canal rojo, me combina el canal verde y me combina el canal azul. Entonces, aquí se fusionan. No son capas. Simplemente se fusionan. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera... Si yo quiero utilizar un nodo paralelo, básicamente lo que hago es estar agregando, combinando elementos bajo una misma imagen. También partiendo de un mismo origen. ¿Ok? A diferencia de los seriales, el nodo serial... Vamos a suponer que yo hiciera una modificación acá y creo otro nodo serial. Este nodo serial va a tomar la información del nodo previo, del inmediato anterior. Si yo agrego uno más, este más va a tomar la información del nodo previo. En este caso, estos tres nodos están tomando la misma información de este nodo. Y la están combinando en proporciones iguales. Ahora, hay otro tipo de nodo que es el mixer. Perdón, el layer node. ¿Qué es un layer node? Básicamente, es un nodo que trabaja en capas. Y vamos a mostrar aquí más o menos cómo funciona. Si yo selecciono aquí este mixer node, tengo una opción que dice Morph into Layer Mixer Node. Lo voy a convertir a un mezclador de capas. Yo presiono y fíjense cómo están ahorita los tres círculos. Y en el momento en el que yo combino, ¿qué pasa? Que ahora estos círculos aparecen como si fueran capas. Como normalmente entendemos las capas en un programa de edición, o en un Photoshop, o en un After Effects, etc. Tenemos mi capa de abajo, mi capa de en medio, y mi capa superior. Nada más que aquí están al revés. ¿A qué me refiero que están al revés? Si se fijan, uno, mi capa número uno es la que está hasta abajo, la dos está aquí en medio, y la tres está abajo. Cuando la mayoría de los programas está al orden invertido. Uno es esta, dos es esta, y tres es esta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto? Vamos a invertir aquí el orden. Yo desconecto y conecto a las entradas. Este orden está ligado a las entradas del nodo paralelo que tenemos aquí. Entonces esta es mi entrada uno, mi entrada dos, y mi entrada tres. Si yo tomo aquí y conecto el azul a mi entrada uno, vemos que se pone abajo. Y si tomo el nodo rojo y lo conecto a la tres, vemos que queda arriba. Entonces básicamente esto va adicionando, va poniendo una capa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Mientras que el otro mezcla de formas iguales. Entonces partimos de una misma imagen, pero vamos seleccionando y adicionando capas. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto? Nos venimos aquí a nuestra secuencia tres. Y vamos a intentar aquí algo con... Con este clip. Entonces, aquí como el proyecto ya... El proyecto está en un sistema de color management. Si recuerdan, nos venimos aquí al signo de la tuerca. Y me meto aquí a donde dice color management. Y aquí está como DaVinci YRGB. Y está con los parámetros de esgamo 3, etc. De lo que ya habíamos platicado. Entonces, por eso ya vemos el color correcto. Pero si quisiéramos modificar algo, vamos a ver, esta imagen está ya balanceada. Entonces vamos a ponerle aquí node label y vamos a ponerle balance. ¿Ok? Creo un nodo serial nuevo. Y aquí voy a crear un nodo paralelo. ¿Ok? Este nodo de arriba vamos a llamarle mesa. Y este vamos a llamarle pepperoni. ¿Ok? Entonces, yo tomo aquí... Vamos a seleccionar, por ejemplo, el color de la mesa y vamos a modificarle el tono. Me vengo aquí a las curvas y selecciono la opción de Hue vs Hue. Y con mi picker vamos a seleccionar aquí el color este. Y vamos a modificar el color de la mesa. ¿Ok? Lo vamos a hacer... Algo que se nota más. Vamos a hacerlo... A lo mejor... Verde. ¿Ok? Vamos a... Vamos a meter un color más agresivo. Y aquí yo voy a seleccionar el pepperoni. Aquí voy a utilizar mi calificador y voy a seleccionar el pepperoni. ¿Ok? Yo selecciono aquí mi rango del pepperoni. Vamos a ver más o menos qué es lo que estoy tomando. Si se fijan, más o menos está tomando aquí el pepperoni. Sin embargo, toma algunas partes adicionales. Entonces, ¿cómo limito esto? Con una máscara. Selecciono aquí una máscara. Creo una máscara circular que me limite la corrección. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo voy a afectar solo el pepperoni. Vamos a hacer algo también medio drástico con el pepperoni. Nos venimos igualmente aquí a Q vs. Hue y vamos a seleccionar el color este del pepperoni. Y vamos a ponerlo... Ahora vamos a hacer otra cosa. Le doy doble clic aquí y reseteo. Y nos venimos a las ruedas de color. Vamos a ponerle mucho más saturación para que contraste. ¿Ok? Entonces, vemos ahí más o menos cómo queda. Cómo se ve la imagen. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, sobre esta misma, vamos a hacer la comparativa. Selecciono este clip. Vamos a suprimir aquí. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es duplicar el clip. Para que tengamos la posibilidad de ver los dos. Entonces, la vengo aquí a color. Y obviamente tenemos el clip este que acabamos de trabajar. Una primera versión. Y aquí tenemos una segunda versión. Nada más que aquí, en lugar de utilizar el mixer como paralelo, vamos a darle que lo convierta en un layer mixer. Que lo haga como capas. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que lo pongo como capas, yo puedo modificar. Y esto se ve. De hecho, vamos a ver aquí si logramos ver la diferencia. Aquí como capas, esto se está sobreimponiendo al nodo anterior. Entonces, aquí seguramente vamos a ver el acercamiento al peperón. Y nos venimos aquí a este. Y vamos a hacer el acercamiento al peperón. Y también. Y vemos como aquí se funde la corrección con esto. Mientras que en este nodo. No se funde. No se funde. Se ve como emplastado. Aquí podemos también utilizar modos de transferencia como si estuvieramos en Photoshop. Le doy clic al botón derecho. Y puedo utilizar esto y ponerle que el modo en el que se ajuste sea en un modo compuesto. Exclusión, Hard Mix, Hard Light. Todas estas cosas que normalmente tenemos. Entonces, más o menos así es como funcionan. En algunos casos hacemos correcciones múltiples. De repente se agregan múltiples nodos. Y podemos agregar tantos layers o tantas capas. Como nosotros querramos. Y de esta forma poder trabajar los distintos elementos en nuestra imagen. Entonces, más o menos así es como hay que entenderlos. Creo que la explicación más fácil es como se los ponía acá. Con el Mixer Node. Aquí es donde vemos y podemos entender un poquito más fácil la manera de operar. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos entender los nodos. La próxima semana vamos a platicar acerca de la manera en la que podemos integrar de una forma un poquito más fácil. Y intentar hacer la corrección completa del proyecto. Después ya de haber hablado de todos estos puntos. Voy a corregir en vivo el proyecto desde principio a fin. Exactamente el proyecto que ustedes tienen. Corregirlo de principio a fin en vivo para que vean más o menos cómo se hace el proceso. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar así. Si les interesa el tema del curso, lo que les mencionaba, el curso oficial avanzado de corrección de color. Lo pueden ver en cinegital.tv diagonal corrección de color avanzado. Ahí está toda la información. Vamos a dejar de todas formas la liga aquí abajo. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, ingresen su comentario aquí en YouTube y haremos lo posible por resolverlo. Ya que hubo un tema, como muchos de ustedes se dieron cuenta, la luz falló aquí mientras estamos haciendo la transmisión en vivo y tuvimos que regresar para hacer esta versión grabada. Pues es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.